Despedirán su asilo, su tos, su melodrana, las pálidas rubionas de un cuento de tuñón y atarán en los portales sin sueño las madamas de trágicas y melenas dirán su extrema unción. Y un cerdo que raspeó de escurrí y de macanas tanqueándole en el alma le quemará la voz y muda y de rodillas se venderá sin ganas, sin vida y por ofresos a la bondad de Dios. ¿Qué sola irá la grila tan última y tan rara? Sus grandes ojos tristes, trampeados por la suerte, serán sobre el tapete raído de su cara los dos fúnebres ases cargados de la muerte. Despedirán su asilo, su tos, su melodrana, las pálidas rubionas de un cuento de tuñón y atrás de los portales sin sueño las madamas de trágicas melenas miran su extrema unción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!